Hola gente guapa, hola gente guapa, hola doctores, quisiera saber sobre la eficacia, evidencia o comentarios sobre Redensil para la alopecia. Hoy respondemos a la pregunta de este espectador para ver si Redensil puede serte de utilidad a ti también. Así que vamos a hablar sobre este producto para el tratamiento de la alopecia androgenética. Y vamos allá que esto promete. Comenzamos. Hoy hablamos de un producto que dicen que obtiene estos resultados en alopecia androgenética. Nos encantaría saber si te parecen unos resultados buenos, unos resultados discretos o unos resultados malos. Escríbelo en los comentarios. Hace unas semanas Chico594 nos decía, hola doctores, gracias por sus vídeos, quisiera saber sobre la eficacia, evidencia o comentarios sobre Redensil. Desde ya muchas gracias y felicitaciones por sus vídeos. Lo primero Chico594, muchas gracias a ti por tus preguntas y por tus comentarios. Lo segundo, creemos que es un tema que puede interesar al resto de espectadores del canal, así que hemos decidido hacer un vídeo al respecto. Pero antes de empezar, decirte rápidamente que nosotros no tenemos ningún conflicto de intereses con este producto ni con ningún otro de los que presentamos en el canal, así que podemos dar nuestra opinión de manera absolutamente libre e independiente. Por cierto, nuestra opinión sobre Redensil, como hacemos siempre, te la daremos al final del vídeo, así que te recomendamos que te quedes sin perderte nada. Y dicho esto, vamos a por Redensil. Redensil no es un principio activo como tal, sino que es un nombre comercial. Es decir, no es como cuando hablamos de minoxidil o de finasterides, sino que nos estamos refiriendo a una marca en concreto. Redensil, por lo tanto, es un compuesto comercial que contiene glicina, cloruro de zinc, metabisulfito de sodio, extracto de madera de laryx europea, extracto de hoja de camelia, glicerina y agua. Y como ingredientes activos, contiene dos moléculas patentadas, la DHQG y la EGCG2, cuyos nombres completos puedes ver en la pantalla y que son polifenoles estabilizados que ahora veremos cómo actúan. Vamos a ver los componentes más importantes. La glicina es un constituyente principal de las proteínas específicas del cabello, que se llaman proteínas asociadas a la queratina. Por este motivo, la glicina resulta esencial para la estructura del tallo del cabello. Por su parte, el zinc es necesario para la incorporación de cistina en la queratina. Además, refuerza la estructura del tallo del cabello. Con respecto al DHQC, diversos estudios in vitro han demostrado que su modo de acción es múltiple. Por un lado, activa la división de células madre del folículo piloso, pero además activa la vía de la windbetacatenina, tiene un efecto antiapoptosis y potencia la activación del fibroblasto, entre otros mecanismos. Y por último, el EGCG es un componente principal de los polifenoles que se encuentran en el té verde, con posibles efectos beneficiosos sobre el crecimiento del cabello. Se ha sugerido que el EGCG puede ser útil para la alopecia androgenética porque inhibe selectivamente la 5-alfa reductasa. Se ha demostrado que in vitro favorece el crecimiento del pelo y la proliferación de las células en la papila dérmica. Por lo tanto, todos los componentes que tiene Redensil podrían ser eficaces, al menos in vitro, para la alopecia androgenética. Sin embargo, como decimos siempre, esto hay que demostrarlo también en la práctica diaria en el humano, no solamente en las células o en animales en el laboratorio. El único trabajo científico que hemos encontrado sobre Redensil es este artículo publicado en el año 2020. En este estudio no se analiza Redensil de manera independiente, sino en combinación con otros productos. Es decir, los investigadores utilizan una mezcla de productos comercializados, el Redensil y el Sepicontrol A5. Y llegan a la conclusión de que esta mezcla mejora la alopecia androgenética. Este estudio tiene múltiples limitaciones que nos obligan a ser prudentes. Así es, Laura. La primera es que, como se trata de una mezcla de dos productos, no podemos saber qué papel ha tenido cada uno de ellos. Puede ser que sea eficaz solo uno, puede ser que sean los dos, o puede que ninguno sea eficaz por separado y solamente sean útiles cuando se combinan. No lo podemos saber. La segunda limitación, y que vemos más importante, es que nos dicen que es eficaz, pero no lo comparan con otros tratamientos anticaída que tenemos disponibles y que sí que han demostrado sobradamente su eficacia. Dicho claramente, no se ha comparado este producto con minoxidil, que puede considerarse como el patrón de oro de comparación de los productos tópicos. Minoxidil puede tener efectos secundarios, obviamente, y no está exento de complicaciones, pero es actualmente el único tratamiento tópico aceptado por la FDA americana para tratar la alopecia androgenética. Por lo tanto, se considera actualmente el Gold Standard. Es decir, cualquier tratamiento nuevo se tiene que comparar con él para ver si es más o menos eficaz. Por último, los autores del artículo dicen que mejora significativamente la alopecia, pero cuando miras las fotos, los resultados son estos que hemos comentado ya anteriormente. Y eso que de los 46 pacientes que incluyen en el estudio, estos son los que mejores resultados han obtenido. Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, lo mejor de Redensil es el nombre que es realmente guay. Redensil para redensificar. Es genial. Y en cuanto a la eficacia, no tenemos ninguna seguridad de que el producto sea realmente efectivo para el tratamiento de la alopecia androgenética. Por lo que no sería ni mucho menos nuestra primera recomendación para el tratamiento de la alopecia androgenética. Si quieres saber si tienes alopecia androgenética en 5 sencillos pasos, mira este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.